Hay días que no dejo que mi mente me traicione Ilusiones que no dejan que mi cuerpo se desplogue Y sentado hasta en mi cuarto pensando que no hay salida Y a la luz de los problemas que se viven hoy en día Problemas familiares o de amigos o de calle Que por querer superarte ya no es lo mismo de antes Ya te sale el envidioso que no deja levantarte Y va buscando la manera de la vida fastidiarte Pregunto a aquel que escucha mi letras Que no se aceptaba meditar de todo el problema Son países o naciones que se viven con traiciones Y los únicos que pagan son los hijos con presiones Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que el problema que tenía va afectando a la familia Inconscientemente no miras detalle del problema Cuando los hijos van creciendo con la carga que uno lleva Ok, permítame decirles una cosa Que por muy corta que sea para muchos es valiosa Y les cuento la verdadera historia de un cantante Que lucha por sus sueños y no piensa retirarse Ya tengo más de cinco que le meto duro a esto Y les soy sincero, muy sincero que no ha habido ni un momento Que no pase por mi mente y quieren que les demuestre Que yo soy el máximo exponente que te dice lo que siente Y para qué continuar, para qué seguir hablando Si esta sociedad se sigue matando Y para qué ser igual, para qué estar imitando Las mismas acciones nos siguen matando Tenga de que inunda lo que está pasando Pon atención a lo que estoy cantando Y se nace, se crece y se mueren en las calles Y eso es dedicado a todos los residenciales Uno nunca sabe cómo se viven en las calles Hay lucha de poderes y conquistas liderales Muchos nunca saben cuándo escuchar las palabras Y tomar la decisión y continuar con una vida sana En muchos de los casos tomas decisiones malas Y mirar las consecuencias y germenar con una bala Y a pesar de los papietos he sabido levantarme La meta queda lejos, solo miro para adelante La unidad que Dios te ha dado me ha servido para apoyar Y para qué continuar, para qué seguir hablando Si esta sociedad se sigue matando Y para qué ser igual, para qué estar imitando Las mismas acciones nos siguen matando Tenga de que inunda lo que está pasando Pon atención a lo que estoy cantando Y para qué continuar, para qué seguir hablando Si esta sociedad se sigue matando Para qué ser igual, para qué estar imitando Las mismas acciones nos siguen matando Cambia de actitud a lo que está pasando Pon atención a lo que estoy cantando Los tiempos han cambiado, ya muchos lo hemos notado La humildad que se tenía, la avaricia lo ha cambiado El pueblo, por qué seguir los pasos de otra gente Decía que representa al CAX, es el que da la cara al frente Las leyes en la calle no son las de tu gobierno En la calle he aprendido que nada sale gratuito A veces cobran monetario, a veces cobran con la vida Y si algo ha aprendido, es que mi Dios es quien nos da la vida Y para qué continuar, para qué seguir hablando Si esta sociedad se sigue matando Y para qué ser igual, para qué estar imitando Las mismas acciones nos siguen matando Cambia de que inunda lo que está pasando Pon atención a lo que estoy cantando Y para qué continuar, para qué seguir hablando Si esta sociedad se sigue matando Y para qué ser igual, para qué estar imitando Las mismas acciones nos siguen matando Cambia de actitud a lo que está pasando Pon atención a lo que estoy cantando Y para qué continuar Hey yo Este tema fue grabado en Samacona Studios Carmen Record This is for real La calle, el más ranking Again Boom Boom